Música Señoras, señores, amigos, todos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra villa de San Juan de la Rambla y en particular a nuestro encantador casco histórico en el que se encuentra este espacio cultural Rambla. Estamos aquí convocados por la Asociación Domitila Hernández por la igualdad de oportunidades y sostenibilidad junto al ilustre ayuntamiento de esta villa quienes han tenido la feliz idea de rendir una más que merecido homenaje a los líderes políticos de la Carta Municipal hace ahora justamente 40 años después de aquel 3 de abril de 1979 fecha en la que se celebraron las primeras elecciones locales democráticas conforme a la Constitución Española de 1978. Estamos encantados de tener una amplia representación de aquellos hombres que decididos a cambiar el panorama local de su municipio gobernaron con acierto y con mucho esfuerzo pasando a ser los primeros alcaldes de la democracia que con su dedicación allanaron el camino para las corporaciones municipales que continuaron con su labor a partir de entonces. Feliz iniciativa de la Asociación Domitila Hernández por la Igualdad y la Sostenibilidad que como saben es una asociación sin ánimo de lucro que viene desarrollando su extraordinaria labor hace ya casi 18 años promocionando la igualdad de oportunidades a través de actividades formativas y recursos para la mejora de la empleabilidad y la conciliación de la vida laboral y familiar disponiendo asimismo de un centro acreditado de formación para el empleo en el que se imparten diversos certificados de profesionalidad y ofrece además una gama de servicios a través de los cuales sus equipos técnicos ponen en valor el trato cordial y la atención personalizada a sus usuarios y clientes. Pero antes de continuar con el programa previsto les presento a las personas que nos acompañan en la mesa presidencial Don José Luis Figueroa director de la entidad Asociación Domitila Hernández por la Igualdad y Oportunidades muy buenas tardes gracias por estar aquí Don Gaspar Sierra alcalde de la Villa de los Silos en 1979 bienvenido de la misma manera que también Don José Bernardo Grillo alcalde del municipio de La Guancha y por supuesto maestro de maestros periodistas el amigo Don Salvador Pérez bienvenido gracias y nuestra alcaldesa Doña Fidela Velázquez buenas tardes asimismo queremos expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde a diversos regidores municipales que tuvieron principal protagonismo en aquella época de 1979 en la que fueron elegidos alcaldes democráticos de su municipio y que merecidamente serán hoy aquí homenajeados podemos contar con Don Domingo Zacarías Rodríguez Medina alcalde que fue de la Villa de Arico bienvenido Don Miguel Ángel González Marrero alcalde de la Villa de Candelaria Don Guillermo Granja Hernández alcalde de la ciudad de Tacoronte bienvenido Don Santiago Luis García alcalde de la Villa de Los Ralejos y Don Carmelo Méndez Quintero alcalde de la ciudad de Ico de Los Vinos excusamos la no presencia del alcalde de esta villa en aquella época por problemas de salud Don José Hernández Rodríguez aunque estará representado por su sobrino y actual primer teniente alcalde del Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla Don Cayetano José Silva Hernández tampoco podemos olvidar y queremos tener un especial recuerdo para aquellos alcaldes que tristemente nos han dejado y que tuvieron su gran protagonismo en aquella época que hoy conmemoramos Don Pedro Guerra Cabrera alcalde de la ciudad de Guimar Don Pedro González González alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna y Don Francisco Javier Afonso Carrillo alcalde de la ciudad de Puerto de la Cruz agradecemos también la presencia de otras personalidades seguramente se me va a quedar un nombre y le pido disculpas porque a última hora se nos ha desbordado la asistencia en este emblemático lugar de nuestra Villa de San Juan de la Rambla pero si quiero nombrar y agradecer las personas que nos acompañan en primera fina Doña María Olivia Delgado Oval senadora del PSOE gracias Doña Tamara Raya Rodríguez diputada nacional del Grupo Parlamentario Socialista Doña María Teresa Cruz Oval diputada del Parlamento Regional Doña Dolores Padrón Rodríguez diputada también del Parlamento de Canarias Doña Estefanía Castro Chávez consejera de Igualdad de Cabildo Tenerife Don Aurelio Abreu vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife Don Javier Rodríguez Medina director insular de seguridad Don Ignacio Rodríguez alcalde de La Matanza Don Antonio Hernández alcalde del municipio de La Guancha entre otros como digo porque se nos ha desbordado la tarde y además muy congratulados de que estén todos aquí presentes en este tan entrañable acto que pretendemos llevar a cabo hoy recordando esos 40 años de municipalismo familiares también de dos concejales fallecidos de la vía de San Juan de la Rambla en el año 79 Don José Manuel Rodríguez su esposa Doña Camila y Don Emeterio Álvarez Cairo su hermano Don Pedro Álvarez a todos gracias por acompañarnos y después de estas presentaciones damos paso a las diversas intervenciones de este tan memorable día en el que homenajaremos a los líderes políticos que hicieron posible la carta municipal hace 40 años y comenzando como no podía ser de otra manera con la bienvenida oficial a cargo de nuestra alcaldesa la alcaldesa de la vía de San Juan de la Rambla Doña Fidela Velázquez Buenas tardes a todos y todas y es todo un honor pero sobre todo una emoción y algo muy importante para el corazón de uno ver a tanta gente tanta gente conocida y tanta gente que hizo tanto por tantos primero que nada me gustaría agradecer la asistencia a todas las personas que están aquí empezando por las personas que son los protagonistas de este acto siguiendo por los diputados la senadora consejeros del Cabildo alcaldes actuales y hablando de alcaldes actuales les digo que yo estoy hoy dirigiéndole la palabra pero tengo que hacer una mención muy especial al coorganizador de este acto que es don Antonio Hernández que es el alcalde del vecino municipio de La Guancha que se encuentra aquí y que ha sido una parte importante de que esto pueda tener lugar así que gracias Antonio por contribuir a que este acto hoy pueda tener lugar en este espacio yo quisiera ser breve pero pero me gustaría que me escucharan un poquito mi recuerdo de aquel momento yo le tengo que agradecer a la asociación Domitila el que me permita hoy hablar como protagonista porque represento al municipio de San Juan de la Rambla y hablo en nombre de todos mis vecinos y mis vecinas a los que saludo ahora aquí saludo a los que fueron concejales o a sus familiares y saludo pues a la medalla de oro de la villa que siempre están presentes en nuestro acto al juez de paz y a representantes de distintas asociaciones que tenemos aquí gracias a estas personas nosotros representamos al pueblo en este caso al pueblo de San Juan de la Rambla pero en el año 79 el 3 de abril del año 1979 la que les habla era una persona de a pie que hacía una larga cola para acceder a las urnas para votar a los primeros ayuntamientos todos teníamos nervios los que se presentaban en muchas ocasiones con asociaciones de electores porque los partidos no estaban consolidados y era todo un albur dar el paso para representar democráticamente esa democracia que tanto se añoraba pero que no se sabía muy bien cuál iba a ser su camino su devenir y qué iba a pasar de hecho arrancó y transcurrió su primer tramo con ruido de sables como todos sabemos con el nervio y el miedo en el cuerpo pues yo en aquel momento era personal de tropa era de las que votaba elegía y votaba tan importante como una persona un voto y todos lo teníamos claro pero enfrente en las papeletas negro sobre blanco había una serie de personas que habían dado el paso un paso definitivo para que naciera la criatura una criatura que nació bien nació bien en el año 79 se constituyeron los primeros ayuntamientos pero nació como un recién nacido necesitaba cuidado para hacerse grande necesitaba cariño y necesitaba la mayoría de edad y nadie es mayor de edad si no tiene autonomía económica y aquellos recién nacidos que estaban todos alrededor de esos ayuntamientos que los muy pequeñitos solo tenían un secretario y un alguacil y poco más se dieron cuenta que si no tenían medios económicos pues poco podían hacer y ahí hubo un funcionario siempre hay un funcionario que conoce la cosa y que ayuda a los políticos que era don Eleuter estaba allí y se valió del deseo tan enorme que tenían todos esos alcaldes todos esos municipios sus equipos las ganas de que aquello caminara y caminara bien y les asesoró les ayudó a demandar la autonomía económica que en aquel momento no estaba en los ayuntamientos sino estaba en otro sitio estaba en un ayuntamiento principal 60% se lo llevaba pues la capital de la provincia y el resto pues lo que iba quedando pues se repartía por los distintos municipios y eso si fue un antes y un después yo sé que hoy cumplimos o estamos conmemorando los 40 años del nacimiento de la criatura de esa criatura democrática pero realmente esa criatura nos llena como a los padres nos llena de orgullo el verlos cuando ya son capaces económicamente y eso supuso el trabajo de todos estos municipios el trabajo del funcionario que los asesoró la contribución de todos los equipos y paralelamente el país iba por su por su camino a veces caminos tortuosos y difíciles y paralelamente nos hicimos mayores con la autonomía me van a permitir que le dé la bienvenida también que no lo ha nombrado Pedro pero lo nombro yo porque es mi amigo porque fue mi primer consejero y porque fue una persona importantísima dentro de la educación de esta comunidad que es don Luis Balbuena que asumió y puso en marcha la autonomía educativa en esta en esta comunidad todo eso ocurrió en muy cortito periodo de tiempo muy cortito ojalá los actuales municipios tuviéramos el valor la unión la ayuda y la energía para ponernos de acuerdo para cosas que aún quedan pendientes como por ejemplo en el fondo de financiación municipal que hay determinada que es un dinero que viene todos los años y que aún nos incorpora de pleno derecho a los presupuestos con lo cual no puede estar en el ahorro neto ahí nos tendríamos que poner de acuerdo todos y todavía estamos pendientes de alguien que levante esa antorcha igual que don Euterio y los alcaldes la levantaron en su momento para que esa otra parte que viene siendo como la consolidación de esa mayoría de edad pues realmente llegue a los ayuntamientos tengo que darle la especial bienvenida a parte de Antonio Hernández mi co-anfitrión a dos alcaldes más a Ignacio alcalde de La Matanza y a Pedro alcalde de Guía de Isora y aparte de los alcaldes homenajeados que todos van a tener representación aquí y van a hablar ellos o en su nombre a mí me gustaría que uno de ellos de las tres alcaldes actuales que están aquí no yo que realmente soy la anfitriona y que me he convertido un poquito en la voz de todos aquellos que en aquel momento éramos clase de tropas y algunos ni soñábamos que íbamos a estar en un momento como este homenajeando a los que hicieron tanto me gustaría que uno de ellos por ejemplo Pedro viniera y le diera la bienvenida también a todos en nombre de los alcaldes actuales muchas gracias muy buenas tardes a todos y a todas un saludo especial a los alcaldes que de alguna manera los que somos alcaldes tenemos la sensación de que esa parte que se nos queda dentro aunque hayan pasado las elecciones y no estemos en ejercicio pues aún continúa y me gusta poderles seguir llamando si me lo permiten saludar a los compañeros pues tanto de La Matanza como de La Huancha Los Hilos y a todos ustedes darme la oportunidad como alcalde digamos en ejercicio es una oportunidad de dar las gracias la vida política especialmente esa vida política muy cercana al ciudadano la municipal es muy ingrata yo me di cuenta cuando empecé de alcalde la primera semana fui como no podía ser de otra manera en mi pueblo siempre hay alguna procesión y me fui a una procesión y entré en una plaza de uno de los barrios y yo que acababa de llegar empecé a saludar y a saludar vecinos y a abrazar vecinos y me felicitaban y cuando llegué a la puerta de la iglesia miré hacia atrás y venía ya a lo lejos el anterior alcalde al que yo le había ganado las elecciones era un hombre que llevaba muchos años en ejercicio un hombre que en aquel barrio ganaba con mayoría absoluta y sin embargo me di cuenta de que no le saludaba casi nadie tímidamente aparecieron dos personas le dijeron hola y se fueron yo creo que eso fue un baño de realidad para mí darme cuenta de lo efímero que es de alguna manera la popularidad que se puede tener siendo alcalde y sobre todo a veces lo ingrato lo tremendamente ingrata que es la política porque aunque era mi rival político yo creo que no era justo tratarlo de aquella manera no podía de la noche a la mañana haber pasado al ostracismo por lo tanto pongo en valor y mucho actos como el de esta tarde en el que felizmente nos encontramos fíjense los que fueron alcaldes del norte y del sur de la isla esta es una buena comunión y me alegro también porque se pone en valor el trabajo en una época complicada y difícil una época probablemente bastante más romántica que la actual en la que los ideales y cierta dosis de ingenuidad primaban a la hora de presentarse a las elecciones y en donde se vivía además en las casas yo quizás eche de menos también eso se hablaba mucho de política se discutía sobre candidaturas en las casas o al menos así lo viví yo en aquel año 79 y salíamos a las calles aunque fuéramos muy pibes pues a pegar carteles a repartir folletos y se debatía quizás es verdad los tiempos cambian y quizás los tiempos lógicamente tienen que poner la política o trasladarla de otra manera pero es verdad que yo he hecho en falta quizás aquella parte de voluntarismo enorme de vocación que tenían los alcaldes del 79 alcaldes que mandaban yo a veces también lo digo porque con muy pocos recursos eran capaces de lanzarse a echar un fiao y había que afaltar y se afaltaba había que tomar decisiones y se tomaba y hoy a menudo nos vemos encorsetados permanentemente por decisiones difíciles de tomar por normas que nos apabullan y por una burocracia que curiosamente ha ido creciendo con los años de una manera desmesurada en cualquier caso creo que el legado que dejaron ha sido importante fueron capaces de transformar cada uno a su manera una administración antigua vetusta y como en mi pueblo que prácticamente el alcalde solo venía un día a la semana por el ayuntamiento la transformaron en un ayuntamiento que a pesar de las dificultades empezaba a atender a los vecinos un ayuntamiento que se preocupaba por los problemas de la gente un ayuntamiento que con dificultades con problemas tenía ganas de transformar la realidad ese legado sin lugar a dudas nos lo dejaron aquella primera permítanme lo generación de alcaldes y digo alcaldes porque no creo recordar que hubieran alcaldes o no sé si habría alguna y eso es una de las cosas buenas que nos ha traído también el tiempo quiero hacerles ese reconocimiento como alcalde creo que sería bueno que de alguna manera ese legado de aquella manera de trabajar y de hacer hubiera algún cronista que fuera capaz de no solo de recogerla hoy que es importante sino también de poderla trasladar a algún documento escrito porque los alcaldes que están hoy aquí se merecen que más allá del tiempo más allá de los encuentros y los homenajes que me parecen oportunos quede de alguna manera un documento que para las futuras generaciones les recuerde que hubo un momento difícil hubo un momento muy complejo y ellos fueron capaces de sacar nuestra democracia adelante muchísimas gracias a todos por esta oportunidad Fidela gracias brillantes palabras gracias por acompañarnos esta tarde aquí muy importante y antes comentábamos el enorme valor que durante 18 años tiene la asociación Domitila Hernández hoy es un auténtico lujo también tenerlos aquí con nosotros y ser los que organizan este evento tan importante de homenajear a estas personas que lo dieron todo en aquella difícil época del año 79 que prácticamente comenzó la andadura municipal y queremos por supuesto que su director don José Luis Figueroa nos dirija a todos nosotros unas palabras en nombre y representación de la asociación Domitila buenas tardes amigos amigas compañeros vecinos personas que no conocía como el alcalde de la huancha porque nuestra asociación una asociación sin ánimo de lucro organiza este evento que además es un reconocimiento a unos amigos porque los alcaldes que hoy homenajeamos me acogieron a mí y tenía 17 años todavía no podía votar y ya estaba con ellos trabajando después sigue Ignacio creo que es el próximo en años cuando le planteé este homenaje a nuestra asociación en nuestra asociación hay gente de todos los partidos hay gente del Partido Popular gente de Comisión Canaria gente del PSOE y nos gusta organizar eventos entre todos que estemos de acuerdo todos la presidenta me hizo corregir algún texto y al final estaba de acuerdo en que había que hacer este homenaje y no es un homenaje a todos los alcaldes del 79 es un homenaje a algunos alcaldes del 79 lo hacemos extensivo pero queremos señalar a aquellos alcaldes que vivieron una época fantástica dice Margarit Yusenar en Memorias de Adriano que hubo un momento que Adriano el emperador romano ya no tenía dioses y todavía no habían llegado los nuevos pues esto fue lo que le pasó a los alcaldes del año 79 todavía no habían llegado los nuevos dioses y ellos estaban allí sin apoyo del gobierno de la época de la UCD y sin referencias del gobierno anterior por eso son unos pioneros de primer nivel yo además he podido conocer porque estaba allí cada esfuerzo de cada ayuntamiento no sé si ustedes saben que la primera escuela taller que ahora se habla de escuela taller de Canarias se hizo en La Guancha y no sé si la directora está por aquí porque la invité la primera directora que la primera denominación de origen de los vinos en Canarias la hizo Guillermo Graja que la primera universidad popular la hizo Paco Alfonso Paco Alfonso y aquí están los concejales que el primero que se atrevió a tocar el patrimonio histórico y pintarlo de Rosa Palo fue Pedro González que algunos de estos compañeros hicieron los primeros planes de barrio decía Domingo el otro día que cuando llegó el primer año estaba despistado que iba a hacer con aquello pero ese esfuerzo constante esa reivindicación cargada de rebeldía es lo que nos gusta reivindicar la rebeldía la rebeldía contra el status quo en cualquier momento y esa rebeldía es muy antigua es la rebeldía republicana no es que no nos guste el rey que no nos gusta a mi personalmente no me gusta mucho pero no es que estamos cuestionando la monarquía española que es plenamente democrática lo que estamos diciendo es que hay una luz que viene de las democracias griegas que pasa por la romana que va a las repúblicas italianas a la república americana y que fragua también nuestra república nuestra segunda república Domitila Hernández era una joven que emigra a Cuba y se trae de Cuba los patrones de los años 20 de Cuba y monta en Tacoronte un centro de formación con esos patrones y monta una biblioteca y presta libros a la gente esa labor humilde casi desconocida es la que nosotros reivindicamos esa es la luz republicana por su casa pasaban todos los jóvenes republicanos de la época su hermano que se encontró su cadáver en la delegación de gobierno de Las Palmas fue delegado de Canarias de la UGT en Madrid esa luz republicana es la luz de la rebeldía que esos jóvenes republicanos construyeron en la segunda república y que en nuestra época fue muy bien representada por estos jóvenes alcaldes y todos los jóvenes concejales que hay aquí porque aquí hay un montón de concejales que han sido compañeros míos también que estaban detrás de estos alcaldes que además hoy se habla mucho de transparencia se habla mucho de innovación social se habla de estas cosas que parecen vocablos nuevos pero ellos fíjense si eran transparentes que los vecinos le daban su dinero o su trabajo para hacer las carreteras fíjate si eran innovadores que pusieron en marcha cosas que no existían fíjate si eran comprometidos que yo recuerdo el primer gesto de Guillermo Graham fue cerrar la autopista del norte contra la Guardia Civil y el último gesto de estos alcaldes fue encerrarnos en la presidencia del gobierno reivindicando el Fondo Canario de Cooperación ¿te acuerdas? que no sabíamos cómo salir después de aquel ardolladero por estas razones por todas estas razones estos alcaldes merecen este reconocimiento entonces la asociación Domitila lo que hace es trasladar un legado de luz de ese republicanismo republicanismo social el republicanismo ciudadano no discutimos lo otro ese republicanismo es el que por ejemplo los hijos de Domitila que vinieron a Canarias en los años 60 Domitila mandó a sus hijos a Venezuela y ahí los apoyó la UGT y cuando volvieron los años 60 vinieron a ver por qué habían asesinado a su familia y se hicieron amigos de los asesinos de su familia y me contaban cómo habían evolucionado los pueblos después del 79 ellos lo veían porque ellos tenían la mirada lejana de ver cómo evolucionaron nuestros pueblos y nosotros no lo estábamos viendo porque estábamos ahí y toda esa información toda esa experiencia más la experiencia de que los alcaldes paraban en Tacoronte siempre para hacer una tertulia sobre qué había que hacer ahí en un vaso de vino en la Taurina nos hemos vuelto a reunir 40 años después toda esa experiencia es la que obliga a que la sociedad civil yo nuestra asociación los que estamos aquí rindamos este homenaje pero además el amigo Gaspar me ha traído un regalo que es un regalazo para mí que es un librito de don Luis Rodríguez Figueroa don Luis Rodríguez Figueroa fue un diputado republicano muy preeminente hablaba 5 idiomas escribió varias novelas y dio una charla en la de Nueva Laguna hace 101 años y esa charla hablaba él hablaba sobre la renovación de la política insular la necesaria renovación de la política insular y hoy pues Gaspar que es un enamorado de los libros me ha traído este librito que es una conferencia que editaron en su momento las personas que lo escucharon y que encontró un amigo mío hace unos años en una biblioteca que se iba a cerrar esta es la luz republicana la necesaria renovación de la política insular y por eso pues hemos hecho este acto disculpo a mi presidenta que tiene ella se dedica a la sanidad y tenía turnos y le era imposible cambiarlo y agradezco a todos todos los compañeros aquí veo también a los compañeros de la laguna la agrupación de ventas de la laguna a mis amigos Benjamín y a muchos más que gracias a este evento me han podido saludar muchas gracias a todos y ahora el compañero va a presentar a Salvador que si hace lo que decía Pedro el relato sobre el terreno de la realidad continuamos con con el acto prodigiosas palabras de don José Luis Figueroa gracias también por acompañarnos en esta tarde importante y como diría uno volver atrás 40 años un servidor evidentemente había vivido en esa época en el año 79 y evidentemente no era como hoy en día en el que las redes sociales acaparan todo el protagonismo de la información en 1979 y años posteriores los periódicos las emisoras de radio de la época las que ofrecían esa información política y municipal y aquí cobró un papel importantísimo la labor del periodista precisamente en esta zona norte contamos con todo un maestro de periodistas que como testigo principal nos disertará como nos tiene acostumbrados de los recuerdos de aquella época con todos ustedes sin más preámbulos don Salvador Pérez buenas tardes a todos mi mujer me dijo que me pusiera corbata pero pero como hoy nadie dice poner corbata si no siempre me van a esa camisa y tal pues yo no me pongo corbata y aquí están todos míralo todos los alcaldes encorbatados o no tiene que ser bueno yo soy muy viejo muy viejo tengo 78 años aunque tenga esta cara de juventud y estaba presente mucho antes que ellos ya en la información yo empecé en el día que te voy a contar y entonces ya mucho antes de las elecciones ya yo hacía rumores de lo que lo que iba a pasar etcétera etcétera maravilloso que es mi segundo mi segundo pueblo después de la guancha y me pusieron de presidente de mesa y tuve que ir a hablar a la jueza yo soy periodista yo tengo que salir por todos lados efectivamente y si un montón de páginas un montón de páginas de las primeras elecciones democráticas bueno les voy a leer este texto ustedes saben que soy peligroso mira Luis Balbuena mirando para mí no te digo nada bueno soy peligroso son 11 minutos pero claro si me enrollo tengo más pero se los voy a leer a ver si lo leo despacito y el micrófono se me a ver se llama por eso de la rebeldía la carta municipal en 1979 o la rebelión de los nuevos alcaldes y ahora vayan oyendo tres frases para empezar una de Carlos Fuente el pasado ha de ser inventado a cada hora para que el presente no se nos muera entre las manos segunda frase somos porque hemos sido sin memoria somos seres neutros etéreos vacíos nada más y nada menos que Emilio El Guedó un filósofo que fue catedrático en la Laguna y hay otra frase de un escritor francés que dice que época esta esto está dedicado a los políticos actuales en la que en el que ser honrado parece un acto de valor de acuerdo bueno este es el justo acto de recuerdo para una fecha importante las primeras elecciones municipales pero hay que ir un poco más atrás a un 20 de noviembre de 1976 donde comenzó el camino para convertirnos por fin en ciudadanos dejando atrás con infinitos dolores de parto aquel negro y terrible túnel del tiempo que fue la dictadura de aquel personaje nefasto del pardo que no tenía patria pues como afirma José Ramoneda los dictadores no tienen patria las patrias son ellos mismos pero empecemos con los datos las primeras elecciones municipales fueron un 3 de abril de 1979 48 años después de aquel glorioso 14 de abril de 1931 cuando cayó la segunda república española y el exilio del inecto rey Alfonso XIII cuando llegó y ellos los nuevos alcaldes y concejales constituyeron la primera oleada de jóvenes llegados a la política y que dejaron atrás los franquistas tiempos del dedazo alcalde elegido con duración indefinida por el poncio de turno aquellos gobernadores civiles y jefes provinciales del movimiento quieto presuntos políticos de medio pelo que llamaron gomeranos a los gomeros y exigían más producción anual a cada plantón de platanera gobernadores de muchos yugos y pocas flechas de futuro claro que pululaban por las islas en tiempos en que la España era de ellos una unidad de estilo universal o por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio como escribió Manolo Vázquez Montalbán mandarines de tres al cuarto poder sordo y analfabeto palabras sin ningún eco cuando el hambre no solo era de cultura sino peor de estómago pero antes de seguir una justa precisión todo esto nos sirve para recuperar la memoria clave es recordar el pasado por las nuevas generaciones creen a veces que el mundo se hizo hoy mismo y olvidan que siempre hay un ayer no hay flecha de futuro si no se encuentra tensada desde el arco del pasado no hay mañana si no existe el ayer la vista no puede abarcar lo que viene si los pies no están bien puestos en el terreno del pretérito unir engarzar los tres tiempos del verbo el viejo pasado el real presente y el incierto futuro es algo más que una necesidad vital un aire fresco que entra por los pulmones polvorientos del tiempo los ayuntamientos democráticos llegaron en 1969 por cierto un año de lo más lluvioso en los últimos 45 años anteriores cargados de agua y de ganas de cambiar el mundo a golpe de trabajo sin cuentas ni cuentos una gente que llegaba con ilusión y esperanza a unos ayuntamientos con las arcas vacías casi con telaraña porque nadie pagaba las ordenanzas fiscales se revisaron 36 años después y el reparto de la carta municipal seguía haciendo cosas de Santa Cruz dos pesetas para un habitante de la capital que recibían el 60% y 0,57 el 40% para el resto de la isla cuando teníamos más habitantes en una evidente injusticia distributiva o hacer más rico al que más tiene y los ayuntamientos y los alcaldes trabajaban y luchaban en una corporación con limitaciones sin sueldo solo gastos de desplazamiento y representación casi siempre con el vehículo propio y con muchas incomprensiones por los vecinos aquí está el dato acostumbrados a no pedir con el franquismo el miedo guardado a cada viña exigían la luna a los nuevos gobernantes de la nada al todo de lo poco a lo mucho en unas poblaciones que no tenían cubiertas ni las más mínimas necesidades básicas y llegamos al tema tabú en los medios de difusión el reparto de la carta municipal yo como enviado especial en aquel tiempo escribía en el día publiqué el 19 de abril de 1979 16 días después de las primeras elecciones municipales un amplio artículo casi una página completa titulado la carta municipal comienza el debate y subtitulado con los nuevos ayuntamientos en él entre otras cosas se decía aparece y desaparece como un guadiana inesperado arranca con fuerza está algo de tiempo no mucho en el calendero periodístico y después se esfuma como por arte de magia algún apagafuegos de la actualidad algún personaje de alta categoría corta los comentarios y nuevamente como serpiente veraniega cae otra vez en la hondura del silencio es un importante tema que se ha oscurecido se le ha echado el manto en la indiferencia varias veces como un escopetazo fulgurante ha vuelto a surgir pero nuevamente el enfriamiento progresivo lo ha vuelto a colocar en su lugar de descanso el asunto hay que verlo despaciosamente incluso diríamos que fríamente el asunto hay que verlo hay que verlo hay que ver el desaire del rico para el pobre el del de arriba con el de abajo ahora que ha llegado la democracia que la frase decimonónica de luz y taquícrafo tenemos que ser solidarios unos con otros es muy fácil pedir que desaparezca el centralismo madrileño y aquí en cambio tener creado ese monstruo de mil cabezas de mil rabos que es centralismo santa cruce eso lo escribí el 10 en abril el 14 de abril digo sí el 14 de abril de 1979 y pura matemática después ponía con pelos y señales la gran injusticia de la carta municipal que hizo que los alcaldes comenzaran la rebelión antes de la fecha de las elecciones entrevisté a 47 candidatos a alcalde desde la laguna guía y zora y todos independientemente del partido o la ideología respondían que tenía que revisarse y cambiarse uno hacía auténtica información con igualdad para todos los candidatos en preguntas y espacios algo histórico nunca hecho después vean y comparen con el hoy con sacrificio personal y familiar entrevistaba uno a uno y foto incluida a todos los candidatos con las primeras entrevistas de su vida de personajes de la talla política del portuense Paco Afonso aquí tengo el hijo que le voy a pasar todas estas informaciones un día de estos o el sausalero Paulino Rivero por poner uno de cada partido para que no me digan que está uno por aquí y se sucedieron diversas reuniones por toda la isla si empiezo a contarlas mira de unos alcaldes decididos a mantener el pulso primero fue en la guancha después bueno después yo tengo todo después pues Rico la Tacoronte los Ralejos Granadilla y después de todo por todo Tenerife la laguna fue clave con Pedro González que no solo era pintor importante sino un infatigable alcalde que también pintaba bien las cuentas para su ciudad y yo le seguía por todos lados y ofrecía abundante información sin ninguna cortapisa el día bueno fantástico conmigo hasta fui a Madrid con todos ellos para ser recibidos en el Ministerio de Hacienda Callalcalá etc todos encorbatados eso sí era el único periodista representando al día el único periodista que había de Tenerife pues el otro periódico el diario de aviso no dejó ir a su periodista a Carmen Ruano que llevaba esta información y no lo dejó ir era yo solo ah y entré en la reunión para enterarme de todo como dedicado como curioso Paco Afonso el recordado alcalde del Porto de la Cruz me nombró alcalde de Punta Brava y entré por supuesto la historia de esa rebeldición y yo pude hacer toda la información que me dio la gana bueno de anécdotas con Paco Afonso en Madrid tengo la tira tengo la tira hombre yo como periodista yo no me relacionaba mucho con los con los alcaldes cercanos porque yo siempre en el día sabía una cosa que yo era maestro y mi mujer era maestra a mí no me podían putear vamos hablando claro o sea que si me puteaba me marchaba entonces yo con los alcaldes y con todo el mundo me llevaba ellos me conocen pero con Paco Afonso con una relación especial porque fue la primera entrevista que yo le hice en su vida y no sé después fuimos juntos a fuimos juntos a a a a Alemania en un viaje de esos de en septiembre de viajes turísticos de de promoción de la isla y allí bueno allí sin una amistad impresionante me acuerdo una de las grandes anécdotas es que él comía un montón en el almuerzo y yo le decía pero ya que porque comien tú tanto dice cállate que llego a mi casa a las tres y media de la tarde loco del ayuntamiento y el único chito que puedo comer tranquilo soy aquí eso fue así bueno la historia de esa rebelión de los alcaldes terminó en menos de seis meses después en octubre de 1969 un nuevo reparto y con la llegada de los nuevos ayuntamientos el gran cambio encontraron un municipio a lo que les faltaba de todo y en poco tiempo arrancaron a mejor era una frenética actividad que se reflejaba en los periódicos aunque parezca mentira hasta que uno no llegó al día no existían las actuales páginas del norte y del sur eso no existía por poner algunos breves ejemplos mi pueblo la guancha era conocido como pueblo de las rayitas ¿por qué? se quedan todos ¿por qué? pues cuando se repatían los dineros entre los municipios a la guancha no le tocaba nada y le ponían encima una rayita y entonces yo escribí un artículo en el periódico con un pseudónimo que se llamaba X y Z X y Z y el alcalde de aquel tiempo estaba detrás de mí bueno estaba buscándome y casi bueno cuando aprobé las oposiciones me dijo tú tienes mala conducta y no me daba eso porque antes cuando uno era maestro tenía que llevar un certificado penales llevar lo del alcalde llevar lo del cura y no sé cuánto y bueno hasta que mi padre le dijo ¿cómo? estaría bueno que el chico aprobó las oposiciones coña hasta ahí podíamos llegar por cierto que lo iba a decir al principio yo no traje corbata también como periodista porque mi padre yo quería ser periodista y mi padre me dijo entonces ese maestro ¿qué es eso de periodista? son todos unos borrachos y siempre están fumando ¿estás loco qué? ¿estás loco qué? entonces bueno y con la llegada de los nuevos ayuntamientos el gran cambio encontraron unos municipios que ya les dije que les faltaba de todo y en poco tiempo arrancaron mejor el pueblo rarillita ya lo conté no les tocaba nada José Grillo tuvo su primer presupuesto de 6 millones y en su ida en 1999 era de 600 millones de pesetas 6 y 2 ceritos más aquí en San Juan de la Rambla el colegio de la zona alta que es la mayor densidad de población llegó 4 años más tarde en 1984 o sea el primer ayuntamiento en los hilos con Capar Sierra llegó la maravilla del nuevo edificio el ayuntamiento el centro cultural en el convento la construcción de un auditorio en Tacoronte con Guillermo Grande Grahan cortando a la autopista desde que llegó para lograr nuevos enlaces 54 unidades escolares en colegios nuevos e institutos asfaltados y ahora verán lo dedicó de Traca lo que voy a decir es de Traca el alcalde Carmelo Méndez y su equipo cambiaron el municipio a un no parar pero les voy a contar algo curioso que dice a las claras lo del centralismo de aquí mismo centralismo isleño cree en el periódico una sección en el día que se llamaba los 100 días de los alcaldes y entrevistaba a todos los alcaldes a esos 47 por ahí pasaron todos ¿saben el titular ¿saben el titular de la entrevista con Carmelo Méndez en junio de 1979? repito él entró en abril y esto fue en junio de 1979 el titular en grande era ya tenemos los solares para el nuevo hospital del norte en el barrio de un paso ¿cuántos años? ¿cuántos años? eso lo tengo todo o sea no estamos hablando de esos papeles todo eso yo tengo todo ordenado todos los periódicos de aquel tiempo todo año por año ¿cuántos años pasaron para inaugurar el hospital del norte? pues nada más y nada menos que 33 años en julio de 2012 se enteraron los ralejos con Santiago Luis fue un otro parar le pedí estos días hace un par de días dos líneas de su obra de los primeros años y me envió 14 folios con las actas de todos los plenos y otros 14 folios de todas las secciones permanentes claro Santiago Palmero Cifredo esto tienen todo y me dijo al final son estas frases lo más importante fue lograr la implicación entrega y participación de los vecinos en la resolución de los problemas si no hubiera sido así nunca lo habría hecho nunca se habría hecho todo lo que se hizo Domingo Rodríguez el alcalde de Arico nos dijo en eso del WhatsApp que de entrada el mundo se los vino encima con un municipio con 20 barrios y 8 millones de presupuestos pero al segundo año ya estábamos lanzados viendo el fruto de tantos fuerzas el alcalde de Candelaria Miguel Ángel González habla de viviendas nuevas de redes eléctricas de agua al candelechado de la nueva plaza de la Virgen de Candelaria de un refugio pesquero etcétera o sea otro no parar los nombres ahora le pongo seribes los nombres de todos aquellos alcaldes y concejales de hace 40 años pasarán a la pequeña historia no morirán jamás pues con ello arribó la democracia municipal ser normales en el contexto mundial pleno ciudadano y no obedientes súbditos ahora que como dice Jorge Semprún el tiempo de la certeza ha pasado ahora no sabemos lo que hay que hacer pero si sabemos lo que no hay que hacer en los pueblos no hay punto y final todos son punto y seguido la vida sigue el ayer ya es hoy y será mañana por eso nunca es malo hacer balance y memoria poner muchos puntos sobre las ideas del tiempo poner acentos al agradecimiento nunca comillas para un trabajo público que es hacer que los otros vivan mejor por eso con el poeta Mario Benedetti decir el pasado es la colección de presentes sellados el futuro una serie de presentes a emitir muchas gracias esta conferencia y otras cosas que salgan aquí va a salir publicado en un periódico digital que se llama Planeta Canario que es de un periodista muy importante aquí nacido aquí cerquita en el barrio Buen Paso y que era jefe de política del Daily Vision y ahora tiene un periódico digital que se llama Planeta Canario por cierto porque esas cosas parecen que caen ahí él empezó a los 11 años que me lo enchufaron ese niño y le hizo una de las entrevistas más espectaculares que se hicieron en la historia a César Marrique dos páginas en el periódico el día más fuerte brillante como siempre don Salvador Pérez maestro de maestros que también al menos de habernos sacado esa sonrisa con esa anécdota que quedan ahí para la historia también ha obtenido la sonrisa de otro gran periodista que nos acompaña aquí esta noche que es el presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife Salvador García gracias maestro por estar aquí también buenas noches en este acto tan entrañable tan familiar nos sentimos a gusto evidentemente yo el primero por supuesto a pesar de que creo que soy uno de los más jóvenes y no los estoy llamando viejos si queremos tener un momento destacado por decirlo de alguna manera en este acto tan bonito que estamos celebrando hoy aquí en este espacio cultural Rambla y yo solicito si son tan amables don José Grillo y don José Luis por favor si son tan amables y se acercan aquí porque queremos reconocer a una persona un ser humano una persona con un enorme corazón que ha sido un gran profesional en su trabajo y que realmente no necesita ningún tipo de presentación fue además autor de estudios económicos sobre la carta municipal y un brillante funcionario jubilado del Ayuntamiento de los Relejos hoy aquí todos los que estamos presentes la asociación Domitila Hernández por supuesto junto con el Ayuntamiento Segundo de la Rambla quieren tener un recuerdo especial y ese homenaje cariñoso para don Eleuterio Garrido Luceño déjenme leer primero una breve nota biográfica de Don Eleuterio Garrido Luceño nace el 17 de agosto de 1926 en Espera provincia de Cádiz es hijo de José María Garrido Barrera y Carmen Luceña Pérez siendo el segundo de los seis hijos vivos que tuvo el matrimonio su padre era funcionario de administración local con la categoría de secretario perteneciendo al cuerpo nacional en dicho empleo en esa época era el secretario del Ayuntamiento de Espera su madre se ocupaba de la casa su primera infancia transcurre en el pueblo ingresando a la edad de seis años en la escuela pública el comienzo de la guerra civil julio de 1936 sorprende a la familia en Espera por causas de esta tragedia y dada la situación crítica del padre y en evitación de males irremediables el mismo agosto de 1936 la familia se esforzada a emigrar a La Campana una población de la provincia de Sevilla donde su progenitor ocupará a sí mismo la secretaría del Ayuntamiento como al resto de su generación la guerra le marcará profundamente las atrocidades de las que alguna fue testigo y las vivencias de esa época de convulsión tanto en el conflicto como en la miserable época de la posguerra la acompañarán siempre en La Campana transcurre su adolescencia permaneciendo en la escuela hasta la edad de 14 años con esta edad ingresa como auxiliar en el Ayuntamiento de La Campana la época de penuria y la situación familiar no permitían otra cosa permanece en el Ayuntamiento hasta los 18 años ya con el empleo de oficial ingresa con esos 18 años en el servicio militar al que accede como voluntario y es destinado a Melilla donde permanecerá los próximos 3 años hasta que se licencia 1948 con 21 años regresa para trabajar en el Ayuntamiento de La Campana en esa época su padre solicita y obtiene la plaza de secretario en el Ayuntamiento del Realejo Bajo en la isla de Tenerife y se traslada allí con parte de su familia el Euterio llega a Tenerife en abril de 1950 y se reúne con su familia es contratado en el Ayuntamiento del Realejo Alto como administrativo en 1952 contrae matrimonio con Pilar Albelo Hernández natural de Realejo Bajo del matrimonio han nacido 5 hijos a finales de 1954 como muchos canarios de esta generación emigra a Venezuela trabajando y viviendo en Caracas hasta su regreso que se produce en 1957 es contratado por el Ayuntamiento de Los Realejos realizada ya la fusión de los dos municipios accediendo mediante oposición al grado auxiliar a mediados de la década de los 60 pasa a ocupar el puesto de depositario al principio de los años 70 pasa a la intervención del Ayuntamiento ocupando el puesto de interventor cargo que no abandonaría hasta su jubilación en 1991 en la década de los 70 comienza los estudios de derecho en la UNED obteniendo la licenciatura en derecho en esta época también es comisionado para el asesoramiento del Ayuntamiento de La Guancha en los asuntos de su competencia también prestó servicios de asesoramiento al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla en el ámbito de área de servicio que les propia y estimulado por el sentido permanente de equidad en la igualdad de derechos de los administrados en el seno de su relación con los alcaldes de esos municipios surge la reivindicación colectiva por la redistribución de las asignaciones de la carta económica que finalmente se logra ha sido permanente durante toda su vida su gran pasión por el arte en sus diversas manifestaciones pero sobre todo por la pintura actividad que ha ocupado buena parte de su tiempo libre son muchas las muestras de su pintura las que pueden verse al público como los lienzos de la iglesia de la Concepción o los del salón de plenos del Ayuntamiento ambos en los reales o como los lienzos del altar mayor de la iglesia de Buenavista entre otros sirva aquí un homenaje a todos los funcionarios que también nos acompañaron don Luterio brillante currículum calidad humana tremenda un gran profesional don José Grillo es un honor para mí y en representación de los compañeros que están sentados alcaldes entregar a don Luterio Garrido Luceño por el valioso asesoramiento y esfuerzo y trabajo desinteresado que nos prestó contribuyó de manera decisiva en la consecución de un reparto de la carta municipal de forma más justa y solidaria y tengo que decir también un par de cositas pocas personas se dedican de funcionarios no de políticos a después de que termina su jornada laboral igual que hoy a dedicarse a asesorar a un grupo de alcaldes de la isla Tenerife para conseguir un reparto justo de la carta que era difícil difícil y él fue el que me lo metió en la cabeza en el año 77 para decir mira aquí hay un ustedes no tienen un duro no tienen sino para pagar a los cuatro trabajadores y aquí hay un dinero que viene de todo lo que todo lo que se compra todo lo que entra por el muelle y lo que entra por el aeropuerto lo graban que son los arbitros insulares eso lo pagamos los ciudadanos los que consumimos pero a la hora de repartirlo Santa Cruz se quedaba con el 70 o el 68% de ese dinero el cabildo con un 60 de todo el reparto y una pequeña cantidad para los pueblos entonces empezamos la lucha entonces en el 77 comenzamos pero no cuajó porque los alcaldes tenían miedo en el caso de Tacoronte y en el caso de Granadilla pero en el 79 comenzó la primera reunión en el ayuntamiento de La Huanche y después recorrimos toda la isla era muy difícil porque la presión que se ejercía sobre todo sobre los alcaldes de UCD era tremenda y los de Ati los independientes de aquella época le prometían subvenciones pero que no reivindicaran la carta una fórmula pero yo recuerdo unas palabras de Federico del Tanque que era de UCD y me dijo a mí me estuvieron ahí comiendo la oreja porque querían que no que no firmara nada que no tomara ningún acuerdo pero yo le dije mira eso me corresponde a mí y la subvención es otra cosa y y se fue sumando y sumando y claro eso costó reuniones de todos los pueblos hay alcaldes que no que nos dejaban el salón de plenos para reunirnos pero no se quedaban porque por las presiones que tenían total que al final se logró que todos los ayuntamientos de la isla tomaran acuerdo en favor de un nuevo reparto justo no justo al 100% pero bueno un poco más aproximado y que el cabildo que lo han bello que también costó para convencerlo pues también se diera en ese acuerdo del pleno del cabildo para que el ministro pudiera firmar la orden de un nuevo reparto de la carta municipal para mí de verdad porque lo conocí en el 77 la guancha estaba en una situación dificilísima porque no tenía ningún funcionario no se podía llevar la contabilidad no se podía hacer acta no se podía hacer nadie entonces el gobernador civil de turno pues lo nombró en comisión especial a él y a un lehme siberio que era el secretario de los reales y entonces allí nos conocimos y allí empezó la lucha de la carta municipal por lo tanto por lo tanto él se merece este reconocimiento de los alcaldes don Euterio un poquito aquí delante para destacarnos las fotos un poquito que ya la foto de la carta municipal la foto de la carta municipal La foto de familia con los alcaldes de la época. La alcaldesa. Esa foto para el recuerdo. Y también, antes de retirarnos, queremos tener el reconocimiento para Doña Pilar Alvelo, que es la esposa del homenajeado hoy aquí, con todos nosotros, de Don Eleuterio. Doña Pilar está aquí con nosotros, no ha venido. Pues un familiar, si es tan amable, recoge de manos de la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Doña Fidela Velázquez, también el reconocimiento para ella. Gracias. Tomamos asiento otra vez. Y solicitamos la presencia aquí, en este atril de Don José Grillo, alcalde de la Villa de la Municipio de La Huancha, y que, por supuesto, también me imagino que estará satisfecho de estar hoy aquí, recibiendo este homenaje también para él, como todos los alcaldes del año 79, y contarnos alguna que otra anécdota. Bueno, imagínense la lucha del 79, que ahora, estaba recordando hoy, ¿ustedes se acuerdan de la coordinadora de alcaldes? Nosotros no teníamos fecán, no teníamos papeles. La sede era el bar Valencia del norte, allí del arroz, y la taurina. Esa era la oficina nuestra. Cuando llegábamos de Santa Cruz, de visitar todos los pasillos y pedir las subvenciones, pues nos reuníamos allí, y allí acordábamos las decisiones de lo que había que hacer. Allí nació el Fondo Regional, allí nació, bueno, se siguió lo de la carta, allí recuerdo que le hicimos a un mal llamado, el consejero de trabajo, se llamaba Llori, que está en la cárcel ahora, me parece, y a Olarte le hicimos suspender un reparto injusto de áreas infragotadas, 2.000 millones que repartieron para Canarias, y en la isla de Tenerife, a todos los ayuntamientos del PSOE, ni un duro, un castigo. Entonces, muy bien, ya estaba la fecán. Digo, pues, nos reunimos, en la presidencia del gobierno, nos encerramos allí, no nos querían recibir porque Olarte tenía un problema del puerto, no sé qué, Marena, o algo de eso. Y entonces allí empezó a moverse toda Canarias, se reunieron todos los alcaldes allí, y, bueno, nos denunciaron, fuimos a juzgados, pero, bueno, no nos metieron presos, pero conseguimos que se hiciera un reparto justo del área infragotada. Hay muchas anécdotas con respecto a los ayuntamientos, era una lucha continua porque los recursos eran escasos, y los vecinos, lo que decía Salvador es verdad, nos pedían cosas, querían que le pusiéramos el agua, y era razonable, no tenían agua, no tenían luz, no tenían asfalto, no tenían escuelas, no tenían, bueno, había algunos pueblos que tenían algunas, pero la mayoría de pueblos eran, pues, la enseñanza aquella antigua, ¿no?, la primaria. Entonces, eso era una lucha tremenda. Después la agricultura, los agricultores pedían, no es como ahora que ya no existen agricultores, pero nos pedían los del vino, querían que montáramos un laboratorio, querían que pusiéramos un enólogo. El primer gabinete, casi todos los municipios pensábamos con los gabinetes psicopedagógicos o de planificación familiar. Las luchas eran tremendas y la organización nuestra también era tremenda porque nosotros no aflojábamos ni un centímetro. Nos reuníamos y la coordinadora, hombre, con el altavoz de Salvador, pues la coordinadora parecía que era una cosa tremenda y total no era así como un grupo de alcaldes dispuestos a luchar y a que hubiera un reparto justo en las cosas. Y se consiguieron muchas cosas. Y las obras comunitarias que jugaron un papel muy importante en Canarias y en España, que desaparecieron. Y es una pena porque era la cultura de los vecinos organizando sus problemas pequeños, ¿no? No las grandes obras, pero las obras pequeñas, una traída de agua, una electrificación, unos puntitos de luz. En fin, pequeñas cosas, un parque infantil, todas esas cosas, un polideportivo. Bueno, pues recuerdo que La Huancha no tenía ni un polideportivo, nada. Los chicos jugaban en la plaza y el guardia le quitaba la pelota. Y cuando yo entré de alcalde me encuentro en lo que llamaban en la cárcel, pues llena de pelotas viejas, de tiraderas, de tablas de San Andrés, pues se las quitaban. Y yo digo, bueno, eso era... Esas son las anécdotas. Hay miles, pero me gustaría darle paso al otro compañero. Y ahora, si nos gustaría escuchar la voz de la experiencia, un gran alcalde también en su época, que hizo crecer y ser muy nombrada la Villa de los Hilos, en ese año ya lejano, 1979. Va a tener una intervención que denominamos Una reflexión sobre el municipalismo, historia, presente y futuro. Con todos ustedes, un orgullo y un enorme placer presentar a don Gaspar Sierra Fernández. Muchas gracias. Yo soy el mismo Gaspar Sierra del año 79. Tengo el mismo espíritu del 79. Yo tengo ahora 76 años y tengo el mismo espíritu del año 79. Mi intervención no va a ser al uso como está transcurriendo el día. Yo soy un hombre rebelde por naturaleza porque la política llegó a mí porque me rebelaba contra la situación caciquil que había aquí en Canarias. Yo vine aquí en el año 71, un 3 de enero del año 71, destinado como médico militar a hacer las milicias universitarias en olla fría. Yo nunca había venido a Canarias, ni me había subido de un avión nunca en la vida. Vine en barco con pasaporte militar. La travesía eran dos días y medio y a las ocho de la mañana en el ferry Santa Cruz de Tenerife aparecía aquí un 4 de enero del año 71 para estar cuatro meses, nada más, que era lo que me faltaba para cumplir el servicio militar. Y como en el ejército se uno, se levanta muy temprano, pero no hace nada, concretamente en la medicina militar, excepto las dos horas que había de reconocimiento a los que estaban lesionados en el campamento, ahí me dio tiempo a reflexionar y digo, yo voy a estar perdiendo aquí cuatro meses y me salió un montón de trabajo por afuera. Pero un montón. Hay que tener en cuenta que Canarias, Tenerife, concretamente en el año 71, es que es inimaginable para las personas que no hubieran nacido en esa época. Esto era, no un tercer mundo, pero parecido en todos los aspectos. Aquí los partidos de fútbol de los domingos se veían los lunes, los telediarios del mediodía se veían por la noche, porque no había satélites entonces, ¿no? Entonces viajaban en transporte aéreo los vídeos. Y eso me llamó la atención, pero es que más me llamó la atención cuando me integré ya en la vida civil, porque me salió tanto trabajo que me quedé aquí, me radiqué aquí. Yo había hecho medicina rural, era médico de pueblo, que fue mi pasión profesional de toda la vida, mi pasión era vocación lo que yo tenía. Y me encontré un tercer mundo. Mi primer destino fue en el mes de abril, perdón, mayo del 71, en la victoria de Acentejo, para sustituir a un doctor, Valerio Jerez Veguero, que era gomero. Y me encuentro en la victoria donde no había luz eléctrica en los pueblos, prácticamente porque a las 7 de la tarde, cuando empezaba a funcionar el puerto de la Cruz, con sus instalaciones turísticas, arrastraba la luz el consumo y la luz en el pueblo se quedaba sin nada. Los teléfonos, yo tenía el número 22, no había telefonía automática. O sea, había un retraso muy importante técnico. O sea, hay que ponerse en esa situación. Y lo cuento, porque hacer medicina de pueblo 24 horas, sobre 24 horas trabajando, donde tu casa es tu consulta y es todo, y donde en aquel momento, en la victoria, tenía que hacer incluso partos a domicilio. Es inimaginable, ¿eh? Y me ayudaba en la... Doña Marina, una partera que después en la victoria le pusieron un nombre a la calle cuando murió. Yo esto no lo había visto ni lo había vivido, concretamente. Yo estudié en Sevilla e hice las primeras experiencias profesionales en Sevilla. Y yo me rebelé contra eso. Digo, pero ¿esto cómo puede ser? Cuando me trasladé en el año 73, el 15 de septiembre del año 73, a los siglos, ya como médico de APD, tomé una plaza en propiedad, por eso me tuve que marchar de la victoria, allí estuve dos años, me encuentro con una sociedad caciquil, caciquil en el más estricto sentido de la palabra y en el más duro de la palabra, ¿eh? Mis vivencias fueron terribles porque yo era un cuerpo extraño para la sociedad donde yo entré a vivir. Y nada más entrar, me quisieron domesticar desde el propio alcalde, franquista de la época, digo la Guardia Civil, digo los cursillistas de cristiandad, el director del Banco de Bilbao, todos me cayeron encima porque me querían meter en el entramado que dirigía los destinos de las ciudadanías del pueblo, donde se arreglaban desde los matrimonios a todo. Y claro, yo tenía dentro de la consulta un observatorio especial porque todos los problemas de índole, de diversas patologías, no solamente física, sino psíquica, iban a la consulta. Y el único sanitario de allí, el único que potea darle consejos, pues, era yo. Y lo que digo, lo digo con dudeza, porque es que viví experiencias enormes, terribles. Y contra eso me rebelé. Y entonces, digo, esto no puede seguir mucho tiempo así. Todavía el franquismo estaba vigente, ¿no? Pego un salto en el tiempo, cuando ya muere el dictador, se empiezan a poner nerviosos las fuerzas caciquiles que había allí, porque, claro, eran todo plataneras, donde la mayoría de los propietarios no residían en los hilos, o vivían en Madrid o vivían en el Valle de la Orotava, todo eso. De los cuales me hice amigo, de muchos de ellos, porque comíamos en Casa Aurora a comer viejas los viernes, porque antes pagaban en las plataneras los viernes. Iban a pagarles allí a los encargados, los propietarios, y yo comía en Casa Aurora. Yo estaba, era soltero y vivía en la calle, comía en la calle, porque es que no tenía tiempo ni para tener novia, ¿no?, en aquel momento. Si me permite un poquito de agua, por favor. Tengo que contar esto porque esta experiencia tuvo una trascendencia para mí personal. Porque cuando ya en los albores, de que cuando muere el dictador, y ya se precipita ya la transición, en el año 77 ya contactan conmigo don Alberto de Armas, que yo lo conocí en el Colegio de Médicos, porque yo era vocal de Medicina Rural en la Junta del Colegio. Me eligieron sobre la marcha porque vieron en mí un empuje que no era habitual. Bueno, yo por donde voy empujo, y perdón por la incorrección que pueda cometer ahora en lo que voy a decir, en lo que voy a lo largo de mi exposición. Vino y vino acompañado por Alfonso García Ramos. Yo no sabía ni quién era. No los conocía porque yo no estaba metido en la vida social, política, ni de Santa Cruz, ni nada. Lo mío era trabajar 24 horas, trabajar y trabajar, y mis pasiones numismáticas de siempre. Y me dice Alberto, mira que se va a organizar el Partido Socialista, que vamos a poner esto en marcha, que a ver si contamos contigo, nos hemos enterado que tú tienes aquí problemas, porque había llegado al colegio una serie de cosas de que se estaban quejando de que yo no era obediente a los destinos profesionales que se me requerían en la sociedad caciquí, los caciques del pueblo, pero caciques duros, ¿eh? Cosas que no voy a decir y que no puedo decir, ni debo decir, porque es que serían alarmantes, aunque tuvo repercusiones algunas. Incluso me tuve que entrevistar con el obispo de la época, Franco Cascón, para determinadas cuestiones. En fin, por cosas serias y graves. Bueno, pues le dije a Alberto que no había ningún problema, pero yo como iba periódicamente, que aparecía por Sevilla, en mis primeros viajes aéreos, porque el primero vine en barco y después ya me subí en un avión, lógicamente. No había, ya en barco lo he hecho, pero menos. Bueno, y contacté, yo era compañero de Luis Yañi Barronuevo, Guillermo Galeote, personas que han tenido significación en el Partido Socialista a nivel federal, porque además en la cafetería Bilindo de la Plaza de España en Sevilla, que ustedes conocerán la Plaza de España, si han pasado por allí, pues hay una cafetería que todavía está dentro del parque, donde hay unas palomas, y allí nos reuníamos en aquella época los que éramos determinadamente progresistas y teníamos alguna coincidencia ideológica. Y entonces se lo dije a ellos y me dijeron, hombre, que yo había hablado con Alberto, me dieron, ponte en mano de él, que es una buena gente, y después me apareció Luis Fajardo Espínola, que estuvo en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido. Bueno, me hice militante del partido en el año 78. Cuando se convocan las elecciones, me encuentro como que me habían hecho un vacío en el pueblo no se podía... ¿Cómo se hace una lista en el pueblo de los siglos? Te miro a ti y yo porque algo te ha podido haber llegado de esto. Tenía serias dificultades, pues porque tenían que consultar primero o con el cura del pueblo o el alcalde franquista, lo que sea, para integrarse en una lista electoral. O sea, esa dureza había, existía, porque es que, claro, es que si alguien quería venir conmigo o perdía el trabajo, porque además yo me tomaba los medios whisky, que era lo que se tomaba antes, a seis pesetas, me acuerdo, en casa Felipe Rabia. Y entonces, los peores de plantanera eran los amigos míos, eran mis clientes y mis amigos, porque los profesores y los maestros eran franquismo puro y duro. Y cuando yo contacté con ellos para ver si había alguien que quisiera, en fin, que tuviera unas capacidades intelectuales adecuadas para, en fin, que me ayudara a mí a confeccionar un equipo, de eso me dijeron todos, sin excepción, que no, en absoluto, porque estaba prohibido participar en la vida política, ser político. Y algunos, incluso la Guardia Civil, iban al cuartel de la Guardia Civil, de Buenavista del Norte, ¿no? Y, claro, ¿cómo va a ser eso? Bueno, pues, en total, que la hice, prácticamente la mayoría eran peones de platanera, de algún arbañil, y más nada. Experiencia política ninguna, o sea, todo un voluntarismo duro. Y cuando nos presentamos, nos llevamos la sorpresa que ganamos con mayoría absoluta. De 13 concejales sacamos 8, cuatro sacó la UCD y uno el Partido Comunista. Y yo no tenía ni idea de lo que era un municipio. No tenía ni idea. Sabía los problemas que había en el pueblo, que no tenía agua, que no tenía luz, no tenía alumbrado, no había alcantarillado, no había nada de nada. Y, claro, uno toma posesión. Además, el ayuntamiento prácticamente estaba en la ruina, era un convento viejo que las tablas se estaban cayendo y había dos dependencias donde no había secretario, no había presupuesto. Hacía seis años que no se confeccionaba un presupuesto anual y había tres funcionarios, uno que llevaba los asuntos generales, otro la recaudación y otro el juzgado de paz. Y dos policías municipales. Esa era la plantilla que había. Y ni idea cómo enderezamos esto. Y entonces acudí a un señor que fue secretario del ayuntamiento que ya estaba jubilado, Víctor Ollanguren Urquiola. Era vasco. Era de los cuerpos nacionales y esta vez ya estaba jubilado y, en fin, estaba algo enfermo. Y entonces fui a pedirle auxilio para que me dijera que era un presupuesto, que cómo se puede enderezar esto, que qué funcionarios nos hacen falta aquí, que dónde busco yo un secretario o alguien que me ayude. Y dijo, don Gaspar, no se preocupe, que el presupuesto se lo hago yo. Y me hizo un presupuesto, el primero, de 11 millones de pesetas de la época. Y gracias a él pusimos en marcha el ayuntamiento, pero el ayuntamiento estaba en ruina, aquello se nos estaba hundiendo. Físicamente, yo no tenía ni mesa de despacho del alcalde, tenía que compartirlo con un funcionario, allí no había nada. Bueno, pues, esa situación la superamos. La superamos con rebeldía y con buenos consejos de fuera, claro. Yo, en el partido, en aquel momento, me pusieron en la ejecutiva insular con Antonio Martinón y yo fue cuando empecé a conocer, bueno, pues, a todas las personas que están aquí, a los que fueron alcaldes conmigo, que compartieron en el año 79. Algunos los conocí durante la campaña, pero realmente, físicamente, no, yo era muy poca la relación personal que tenía. Pero política, digo, no, esto lo enderezo yo, soy cabezota para eso. Y, en fin, con la ayuda de don Euterio, a través de Pepe Grillo y demás para el tema de la carta principal, bueno, pues, esto lo enderezamos y sacamos el pueblo adelante. O sea, son experiencias personales que no son transmisibles a otro municipio porque todos y cada uno de los compañeros míos, alcalde del espíritu del 79 que yo llamo, todos tienen experiencias parecidas, mejores o peores, pero son distintas, no son equiparables. Porque es que sociológicamente, económicamente, los municipios son distintos, son distintos. Yo tenía una gran ventaja que conocía a través de la consulta, pues, muchas cosas y tenía acceso directo y sabía las necesidades desde el punto de vista social. Yo era médico de la beneficencia municipal, antes no estaba la seguridad social globalizada y, en fin, integralmente tratada para todos los ciudadanos, que a mí me sirvió mucho la medicina, pero yo no dejé nunca la medicina, nunca, nunca, porque yo soy y he sido siempre médico. La política vino a mí y, mal que bien, me ayudó. Me ayudó vocacionalmente también para sensibilizarme. y el municipalismo eso se me lo interioricé porque, digo, como viví esas necesidades que vi en la victoria y después lo que yo compartía con el resto, que, por cierto, mando un recuerdo a Pepe Hernández, que fue alcalde de San Juan de la Rambla, hoy no está aquí por causa física, es un hombre que la vida físicamente lo trató mal, de forma inadecuada, e injusta y que la vamos a hacer, pero yo le mando desde aquí un cariñoso recuerdo y es más, yo incluso a Luis Figueroa le propuse en su momento los prolegómenos de esta reunión que se pudiera hacer aquí en San Juan de la Rambla, digo, además, más si me gastar Fidela Velázquez que es socialista, a ver si podemos y, en fin, honramos la figura de Pepe y, por supuesto, de Fidela, ¿no? O sea, fue una de las de mis sugerencias que la aceptaron, pues estupendo, ¿no? Y el problema es que ese municipalismo que yo digo que se me inculcó lo notaron en Madrid concretamente Luis Fajardo, que llevaba el área de política municipal y me integró en la Federación Española de Municipios cuando se creó en el Comité Federal de la Federación Española de Municipios. Y yo quise hacer algo paralelo aquí, concretamente en Canarias, a ver si se podía constituir desarrollando a través de los estatutos de la Federación Española de Municipios, crear la Federación Canaria de Municipios. En la Federación Española me dijeron que sí y se puso a mi disposición, además, por indicaciones de Luis Fajardo, Antonio Luis, que era funcionario de la Federación Española de Municipios y me ayudó a hacer los estatutos para la Federación Española de Municipios. Y tengo que decir que me encontré con serias dificultades con el partido aquí para traer y la creación del municipalismo asociativo. Porque, claro, es que Canarias es muy difícil. Canarias es un archipiélago atlántico. Territorialmente son difíciles las comunicaciones y todo eso eran obstáculos para mí. Eran 87 municipios aquí, después ya tanto en Gran Canaria. Era muy difícil visitarlos, integrarlos, ir isla a isla para ver si había apoyo suficiente para la creación de... Bueno, pues todo eso se superó. Tengo que dar saltos porque si no me pierdo. Y se celebró hacer la gestora de municipios en el Puerto de la Cruz, concretamente el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en vida Paco Afonso, al cual me unió una ayuda especial, además, me ayudó para tener informatizado en aquella época que era tercer mundo, tercer mundo no, primer mundo, pasamos del tercer mundo al primer mundo y a través de Paco Afonso que puso a disposición personas cualificadas del Ayuntamiento para un ordenador. porque, claro, es que allí no teníamos contabilidad en el Ayuntamiento de los cielos, no había nada y había que ponerlo desde cero y eso lo tiene que ordenar un informático en la época que tuviera capacidad técnica y a mí me ayudó y un recuerdo para Paco, para su hijo que está aquí, que, por cierto, tengo que decir una heredita, cuando le propusieron el nombramiento de gobernador civil, yo le dije que no lo aceptase. Digo, Paco, me da la impresión de que te quieren quitar y elevar hacia arriba. Tú eres municipalista, él tenía pasión por el Puerto de la Cruz. Bueno, lo convencieron, yo no sé, se equivocó desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista personal, a lo mejor fue una satisfacción personal en un nombramiento del Estado y tal, pero bueno. El caso concreto es que el municipalismo se creó en la Federación Canaria de Municipios y en Tacoronte se reúne la última reunión donde el partido ya se sensibilizó y dijo, sí, vamos a participar en la elección de la Junta Directiva. Yo puse los estatutos ya todos aprobados en el puerto de la Cruz un hotel, en Fuerteventura, en Lanzarote también, me dieron la quiescencia en todos los sitios y yo me vi, bueno, por respaldado por el resto del archipiélago. Digo, bueno, pues esto es posible. pero el partido socialista, ustedes perdonen mi radicalidad, yo no soy un hombre correcto políticamente, hablo libremente porque siempre lo he hecho y dentro del partido en los momentos que era necesario hablaba, ya ahora es más difícil, lo digo también por el sentido crítico, el caso es que mi entrega de papel del documento de los estatutos ya acabó mi historia municipal oficialmente y pusieron, pusieron a la persona más inadecuada para perseguir la Federación Canaria del municipio en aquel momento y además el tiempo me dio la razón que era una persona que era muy dócil a los designios del partido y yo quería una Federación independiente de los designios de los partidos políticos y eso está en los estatutos primitivos pues yo no sé si los han cambiado porque yo impuse en los estatutos y además todo el mundo me dijo que sí un alcalde un voto porque cuando Manuel Hermoso y los concejales los que tenían representación territorial porque tenían más habitantes las ciudades o los pueblos yo dije que no que el voto ponderado no un hombre un voto y que sea presidente la persona que tenga más capacidad de infundir municipalismo hacia la vida pública porque como decía tierno Galván en la primera asamblea que se hizo en Zaragoza de la Federación Española diciendo ha llegado la hora de los municipios los estatutos de autonomía ya se estaban aprobando ya se estaban repartiendo los fondos pero los ayuntamientos los habían dejado al margen no tenían financiación adecuada entonces había que crear el órgano aquí al igual que la Federación Española de Municipios que fuera el interlocutor válido con la administración autonómica o los cabildos insulares porque los cabildos insulares según el estatuto de autonomía antiguo y el actual también son órganos de gobierno si son órganos de gobierno los cabildos no podían estar en la Federación Española de Municipios porque solamente para municipios y cuando hay que hacer una reclamación y son los cabildos miembros también de la Federación Canaria pues hay un contrasentido entonces lo que era inicialmente FECAMI eso se quitó la I de FECAMI y se quedó como FECAMI la Federación se puso en marcha y desgraciadamente para mí para satisfacción del partido no no ha sido independiente de los partidos no ha sido independiente del Partido Socialista o de Coalición Canaria porque está sometido la dirección de la Federación de acuerdo con los votos que se hayan sacado en la representación territorial en las elecciones locales entonces bueno después me he enterado que hay un a posteriori donde la Federación Canaria de Municipios tiene sedes una en Las Palmas creo otra aquí en Tenerife creo que en Las Palmas también tiene cuando eso no se contemplaba nunca los estatutos iniciales porque es que no se contemplaba la posibilidad en aquel momento si lo han cambiado después de que hubiera una sede oficial sino que el alcalde que fuera presidente de la Federación Canaria de Municipios tuviese también dentro de ese ayuntamiento la logística necesaria de apoyo burocrático porque no tendríamos que generar gasto público que con los mismos funcionarios se podía llevar la Federación Canaria de Municipios eso parece ser que no y ahora la sorpresa más grande que me llevo es con el Estatuto de Autonomía Actual que se aprobó en el mes de diciembre donde hay una carencia y una ausencia de municipalismo total un estatuto que se ha aprobado en el Parlamento de Canarias y digo ¿dónde está la sensibilización la sensibilidad o el reconocimiento que se debe tener el respeto a los municipios el estamento básico la célula básica de participación en política como son los municipios ¿dónde está? tan seguro que que en el artículo 75 y 76 despacha el estatuto actual la cuestión municipal uno el artículo 75 para decir que somos un municipio y después otro que ya me alarmó el artículo 76 el consejo municipal de Canarias se crea un consejo municipal de Canarias es necesario un consejo municipal o sea un órgano más donde está así crear claro porque eso se creará con una ley especial pero además dice que se crea para oír el parecer de los ayuntamientos está textualmente escrito es una falta de respeto los ayuntamientos son poderes autónomos según el estatuto que tenemos y el espíritu que debe imperar y que debe imperar desde los que han se han preocupado del autonomismo local e insular hace 100 años ya en marzo del año 19 Mario Orocena hizo la carta de administración la carta de constitución administrativa conteniendo el régimen autonómico para el gobierno y administración de las Islas Canarias hace 100 años este texto que lo presentamos en el Museo de la Historia el 9 de noviembre último después de sufrir unas contingencias y una irresponsabilidad de los órganos institucionales por la falta de respeto hacia Mario Orocena que fue prácticamente un hombre que fue masacrado políticamente por la segunda república y después por el franquismo e inhabilitado él y toda su familia para dar clase y era profesor de hacienda pública catedrático de hacienda pública y inhabilitaron a este hombre y además en la república fue su secretario de la marina civil y de comercio e industria con la rus y un hombre que a los 5 meses de haber tomado posesión de estos cargos por dignidad profesional y por su dedicación especial por el tema estatutario y municipalista un hombre un hombre que dimite por el maltrato que se le estaba dando y después también porque los comunistas y lo dice él de la época los marxistas que estaban que estaban cogobernando en el año fue en el año 36 35 35 que cometieron verdaderas tropelías este hombre por dignidad y por honradez dimitió y después entonces en la república lo inhabilitó después recuperó la habilitación cuando se quejó en un procedimiento civil pero después llegado el franquismo y después llegaron los otros y ya acabaron con él y con toda su familia y su familia era la mujer la hija Olimpia Arocena Torres la primera mujer catedrática de la Universidad de Valencia en el año 29 natural de la laguna esta mujer fue también perseguida e inhabilitada para todos o sea puedo tener la historia de ella y lo cuento con dureza porque es que llevo muchos años investigando trabajando y recuperando historias de este tipo de esta naturaleza como el hecho cierto de de este hombre de Luis Rodríguez Figueroa que era alguien que estudió con Mario Arocena en Granada en la Universidad de Granada hicieron derechos juntos se conocieron allí los dos eran republicanos Mario Arocena era fue concejal en Santa Cruz en el año del año 1902 no del año noventa y nueve hasta 1904 y después pasó al Cabildo Insular en la en la primera legislatura de 1912 aunque oficialmente se constituyó en el año 13 y fue el que llevaba todo el área de Hacienda Pública donde salió el espíritu del primer estatuto el manuscrito en fin lo oye yo se tradujo después de muchas cosas y esto ante esto ante esta inexplicable desidia este hombre después fue perseguido bueno pues Mario Arocena y Luis Rodríguez Figueroa firmaron en el periódico El Progreso en marzo no en febrero del año 19 un estatuto de autonomía para los municipios no me ha dado tiempo a transcribirlo pero ya viene reproducido tú Luis creo que tienes uno estatuto de autonomía en los municipios porque este hombre creía en el municipio y en la isla porque Canarias es muy difícil articularla como región es lo denominada archipiélago atlántico porque cada isla es un mundo y dentro del mundo de la isla cada municipio es un mundo porque lo vimos en el año 79 porque la experiencia que tuvo Miguel Ángel o que tuvo Guillermo son distintos porque son o Pedro González en la laguna si hubo un municipio maltratado en la época franquista y después también la paca de la UCD el primer año era la laguna pero en fin mira por donde tuvo la habilidad con seis concejales constituir una mayoría de progreso y gobernar me puedo extender pero no quiero no quiero porque es que metido en el mundo de la investigación y del desarrollo de lo que es Canaria y de lo que es posible Canaria y de lo que es viable Canaria nos podemos perder Canaria es posible Canaria es viable se hacía esa pregunta para hacerla eficaz porque no se trata de crear corporaciones públicas y después son inviables el mantenerla en el estatuto de Mario Orocena dice que los municipios que en dos años seguidos cierren el ejercicio con déficit y no pueda demostrar con pruebas de que estaba justificado ese déficit en los cabildos insulares tenían capacidad para disolver el ayuntamiento e integrarlo a términos municipales colindantes o sea que las corporaciones públicas tenían un estricto análisis de la hacienda pública para que fueran ellos los que dijeran este municipio es viable este municipio es posible mantenerlo entonces vale de acuerdo pero si no amortizar ayuntamiento eso yo lo propuse en su momento en una de las primeras reuniones de la Federación Canaria de municipios y casi me tiran piedra porque es que aquí 31 municipios sobran sobran y lo tengo que decir aquí la Isla Baja que yo en su momento parte me constituí como alcalde lo dije públicamente estando el hijo Hernández entonces delegado del gobierno en una asamblea se lo dije digo que había que buscar la posibilidad de incentivar la fusión de la Isla Baja cuatro municipios que son insoportables que han perdido el 20% de la población está llegando el despoblamiento a muchos municipios de aquí y cuando ya se el despoblamiento llega detrás puede acabar como la provincia de Soria no es ninguna tontería lo que estoy diciendo la Isla Baja tiene un 20% de pérdida de población ahora actualmente los municipios ya tienen menos de 5.000 habitantes ya son menos concejales menos representación pública pues por algo es por ahí cuando ya se pierde población y sin visos de recuperarlo es que entonces hay que buscarle una solución hay que ser generoso políticamente pero también capacidad analítica de hacer posibles las administraciones la administración que sea viable no es que desaparezca el municipio sino es la administración local unificar los criterios que se pueden hacer que hay medios de hacerlo que se puede hacer pero nadie quiere hablar de esto nadie quiere hacerlo y ese es el futuro que yo quiero para los ayuntamientos que sea un municipalismo posible que sea viable y desgraciadamente tengo que decirlo la sensibilidad de los partidos políticos que tienen capacidad de gobierno de estructurar las mejores instrumentales de que esto sea posible no están por la labor hay que crear un municipalismo de futuro si es que la vida está en los municipios la vida ciudadana la democracia está básica y fundamental está en los ciudadanos en los municipios a los municipios se le piden que voten pero resulta que después los votos que aportan los municipios al resultado electoral se le da una lectura interesada tergiversada y salen resultados inadecuados me puedo explicar mejor me puedo explicar mejor pero lo hago con crudeza y posiblemente con dureza hay representantes desde el partido socialista que era el que yo quería inicialmente que hubiese hecho este acto mi sugerencia era que fuese el partido socialista y así lo pedí en la reunión que tuvimos en la taurina los alcaldes reunidos en Tacoronte que fuera y lo sugerí en el mes de febrero en la península llegué a las 2 de la tarde del aeropuerto está en la península unos días tengo casa allí en Badajoz por cosas de investigación histórica y la biblioteca regional de allí que me ayuda mucho para las investigaciones de aquí de Canarias y yo quería que el municipalismo esté respaldado por el partido como lo están haciendo allí y están haciendo actos de este tipo en Extremadura lo han hecho en Cáceres en Badajoz en Sevilla en Jaén muchos lo habéis puesto por WhatsApp lo habéis reproducido aquí no se ha hecho nada esto es una llamada de atención eso es insensibilidad insensibilidad es que no se creen los municipios ¿cómo van a creer si en el propio estatuto de autonomía lo reducen para crear un consejo se creará un consejo municipal esto no es no lo veo decente de verdad desde el punto de vista es irrespetuoso con los municipios pero si es que es la madre del cordero la democracia parte en los pueblos pequeños y en escala se va subiendo yo clamo por eso mi radicalidad que tenía en el año 79 y que tenía en el año 87 88 89 con la Federación Canaria la sigo teniendo ahora y cada vez más convencido porque he estado haciendo prospecciones tengo buenas relaciones con el gobierno socialista en Extremadura y tengo contacto con ellos y claro ellos se preocupan mucho de los municipios y de los municipios pequeños que están perdiendo población que allí se está pero población de forma seria municipios que tenían allí 7 o 8 mil habitantes 7 o 8 mil ahora mismo no llegan a mil o sea que son inviables pero es que se mantienen todavía y eso por eso se lo he dicho pero ¿por qué no los disolvéis? diciendo Gaspar no nos dejan no nos dejan y dice es que antes podíamos discutirlo ahora no podemos discutirlo porque si esto lo llevamos a una mesa de debate te inhabilitan a ti digo hombre me lo vas a decir a mí que yo tuve mis problemas aquí serios con el partido porque y termino con la reflexión que estoy haciendo que ahora el futuro en los años 90 el partido político y lo digo con crudeza pero con sinceridad pero porque me duele yo no estoy militando en el partido socialista porque yo no puedo militar en un partido que me pone el pie en el pecho como me lo puso pero sigo estando en el mismo sitio mi ideología no me la cambia nadie y mi reivindicación de libertad dentro del partido no me la puede quitar nadie y con eso me moriré pero en el año 90 en los años 90 el partido quedó sumiso a coalición canaria y lo digo con dolores y como me gusta apuntar los recuerdos de fechas clásicas me acuerdo incluso en un congreso en Las Palmas en el año 92 cuando Jerónimo Saavedra se discutió en el comité regional si se podíamos si se podía aliar con con Ati con Manuel Hermoso y consta mi voto en contra y además se lo dije se lo manifestó está en el acta recogido fui el único que se opuso y yo le hice una advertencia digo Jerónimo tú firmas con coalición canaria y es tu sentencia de muerte te ponen una moción de censura pero sobre la marcha mira bueno aquello así fue a los cuatro meses se pusieron la moción de censura y lo liquidaron y el partido ya no recuperó el poder a nivel regional eso pasó yo no soy un gurú pero bueno mi percepción de la política quizá tengo otras capacidades de análisis porque el diagnóstico médico mío no tenía malas presunciones diagnósticas y lo llevé también a la política y mi olfato político me decía que iba a pasar eso desgraciadamente y pasó el partido de los años 90 con dureza se entregó a coalición canaria civilinamente civilinamente y eso es una desgracia y lo siento que tenga que decir eso aquí yo quería que esta reunión hubiera sido capitalizada por el partido socialista pero la asociación de domitila hernández chapó por ella porque ante la ausencia de cobertura del partido socialista un órgano social y representativo de la sociedad como es bueno pues ha tenido esa sensibilidad y claro pues mira Luis Figueroa que es un portavoz extraordinario de eso pues ha dicho que sí pero esto es un debe para el partido socialista y lo digo con con dolor de corazón con dolor de corazón la verdad que lo siento y termino termino ha venido alguien de los hilos una mujer que va a ser candidata parece ser no sé si al final lo fue va a serlo ¿no? inmaculada inmaculada León Palenzuela no la conocía de nada pero me dijeron cuando me dijeron que iba a ser socialista la candidata socialista la mujer de los hilos digo hombre la primera mujer alcaldesa socialista de los hilos yo creo que sí cuenta con mi ayuda si es que te lo puedo dar cuenta con mi apoyo cuenta con mi apoyo y que conste y que conste que nosotros el partido socialista de los hilos fue el que realmente como me dijo una vez Pepe Grillo dice es que tú pusiste los hilos en el mapa es que no existía no había ni ayuntamiento ni presupuesto no había nada nada saben que el ayuntamiento de los hilos creo en el año 83 un instituto municipal de segunda enseñanza un instituto una cosa una figura inédita aquí en Canarias no estaban transferidas todavía las competencias en educación pero claro los ciudadanos de los hilos los hijos de los hilos donde tú estudiaste en el instituto que tú estudiaste inmaculada se tenían que trasladar a ICO digo no hombre no yo hago aquí un instituto y lo creé un instituto municipal y donde tuve que contratar a todo el profesorado me pusieron pega un delegado de educación de la época que se llamaba Antonio Cerdá me puso pega y dice no pero es que tú y el laboratorio pues me fui a Madrid a la empresa nacional de óptica y creé me traje el laboratorio todo esto yo no 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 se preocupe yo no son méritos sino era sensibilidad que me dolía a mí aquello como que los alumnos míos tienen que ir en unas guaguas infectas que eran de la época ir a ICO no hombre no y creamos eso y creamos el primer centro de salud de Canarias pero como a través de planes provinciales porque también no quería el gobierno de Canarias que hicimos un centro de salud y todo eso lo fuimos haciendo a base de impulso haciendo las cosas incluso mal desde un punto de vista administrativo pero yo sabía que la razón se imponía y que administrativamente si una cosa es correcta y decente eso se consolida y así fue se consolidó pero claro dentro de la organización del propio partido me busqué muchos enemigos no me importó en absoluto yo tenía las espaldas cubiertas con mi profesión médica por lo tanto chapó inmaculada que sea alcaldesa y cuenta conmigo y perdón por la extensión si miramos el almanaque han pasado 40 años pero este hombre que acaba de hablar don Gaspar Sierra tiene la misma energía y los mismos conocimientos del año 1979 es un auténtico lujo eso es un auténtico lujo enhorabuena bien seguidamente procederemos a la entrega de los reconocimientos a esas personas que desde 1979 ahora mismo 40 años de historia como alcaldes democráticos elegidos por sus respectivos vecinos hicieron posible la verdadera realidad de la carta municipal vaya pues nuestro reconocimiento para estas personas que vamos a nombrar a continuación y que solicitamos de doña Fidela Velázquez y don José Luis Figueroa por favor si son tan amables para hacer entrega de estos reconocimientos como digo a esas personas que hicieron ese trabajo duro de comenzar en el año 79 con la democracia y lo que hoy ya es una auténtica realidad gracias a ellos 40 años después comenzamos por don Domingo Zacarías Rodríguez Medina alcalde que lo fue de la Villa de Arico y también solicitamos la presencia de su esposa doña Adela Rodríguez por favor doña Adela y el pergamino dice por contribuir a conseguir una sociedad más justa solidaria participativa libre y democrática haciendo con su implicación y trabajo junto con sus equipos de concejales y concejala que sus municipios superan el abandono y el subdesarrollo en que se encontraba San Juan de la Rambla 3 de abril 2019 la presidenta de la asociación Domitila Hernández y este precioso pergamino recuerdo para todos estos auténticos protagonistas alcaldes de sus respectivos municipios en 1979 despedimos a don Domingo y a continuación turno para la Villa Mariana de Candelario don Miguel Ángel González Marrero lo tenemos aquí también recibe su diploma y solicitamos la presencia también de su esposa doña Eremita Fariña la tenemos aquí también las grandes damas también del municipalismo porque no solo los hombres alcaldes sino también las señoras por supuesto con su trabajo con su esfuerzo hicieron posible también ese largo caminar de la democracia en cada municipio el homenajeado don Miguel Ángel González alcalde de Candelaria siguiente reconocimiento nos vamos a la ciudad del Cristo la ciudad de Tacoronte don Guillermo Grajan Hernández bienvenido reconocimiento para él y también para su esposa doña Maribel Llanes tenemos doña Maribel que recibe también ese ramo de flores agradecimiento junto con su esposa encomiable labor en el municipio de Tacoronte don Guillermo Grajan enhorabuena seguimos reconociendo alcaldes que hicieron posible en ese año 79 su gran trabajo la Villa Los Realejos don Santiago Luis García y también detalle para su esposa doña María Milagro Palmero también recibe el reconocimiento don Santiago Luis y su esposa felicidades las fotos de recuerdo de este momento tan importante para estas personas que tanto hicieron por sus respectivos municipios y ahora evidentemente no lo tendremos aquí es un momento emotivo pero que nos enorgullece decir su nombre por supuesto y que sus familiares recojan esta distinción tan merecida para un hombre que lo dio todo por su Wimar querida don Pedro Guerra Cabrera un gran alcalde de la época también en el año 1979 que se recoge esta distinción especial para don Pedro Guerra Cabrera felicidades a su familia continuamos también con otro reconocimiento también en memoria de otro gran alcalde regidor municipal desde la ciudad de San Cristóbal de la Laguna don Pedro González González su hija su hija recibe esta distinción Pedro González González alcalde de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna a continuación para mí es un es un auténtico honor y un propio orgullo porque al margen de que lo conocí como persona lo disfruté y además soy familia de un gran amigo que no está pero que le tenemos un cariño especial sobre todo a los portugueses que estamos hoy aquí Francisco Javier Afonso Carrillo su hijo su esposa reciben este merecido reconocimiento a nuestro recordado Paco Afonso alcalde del Puerto de la Cruz y gobernador civil de Tenerife su hijo Aarón su esposa felicidades y siempre en el recuerdo enhorabuena turno ahora para otro gran amigo si lo tenemos presente por supuesto y que nos viene desde el municipio de La Guancha don José Bernardo Grillo González y su esposa doña Hilda Delgado Reyes felicidades felicidades para el municipio de La Guancha también por esa gran labor desde el año de 79 muchos años después don José Grillo otro de los grandes protagonistas también de esa época que lo hemos tenido como excepcional orador aquí en esta tarde noche don Gaspar Sierra Fernández y el último y el último que también es el mismo hermano bueno y si antes hablaba del recordado Paco Afonso también hoy me es grato y ustedes me lo van a permitir yo no cobro y lo hago gratis pero si quiero recordar a una persona que le tengo un cariño especial que fue mi profesor preferido que cuando marchó en el colegio Ángel Guimirá porque yo me creí en San Juan de la Rambla cuando marchó al cuartel esa clase todavía la recuerdo y creo que aquí hay alumnos de esa época los llantos eran tremendos porque le cogimos un cariño especial y aún hoy después de tanto tiempo le seguimos queriendo como aquella época y en la que tanto nos enseñó y sobre todo nos enseñó a ser personas un cariño especial amigo Carmelo Méndez Quintero alcalde de Colombia y su esposa doña Olga Medina Martín ese reconocimiento también para un ilustre político de nuestra época en el año 79 don Carmelo Méndez ciudad y co de los vinos y su esposa felicidades y por último no ha podido estar aquí porque evidentemente su enfermedad no le permite estar aquí con nosotros pero sí tenemos evidentemente su reconocimiento su cariño que lo vamos a hacer entrega a su sobrino que además es actual primer teniente alcalde de la Villa San Juan de la Rambla don Cayetano Silva hablamos de José Hernández Rodríguez alcalde de San Juan de la Rambla en 1979 nuestro reconocimiento también para José Hernández Rodríguez alcalde de esta villa en el año 1979 reconociendo ese tributo su sobrino Cayetano Silva llegamos al final y antes de hacernos la foto de familia sí les prometo que evidentemente la alcaldesa de nuestra villa la invitamos a doña Fidela Velázquez para que haga una reflexión compartida y además también ponga punto y final a este acto gracias a todos por habernos acompañado día grande de haber reunido a personas tan ilustres del municipalismo canario y en reconocimiento a su destacada labor al frente de sus respectivos municipios a todos ha sido un auténtico placer tenerles aquí un amigo para todos lo que quieran y evidentemente yo les dejo con la voz cantante de nuestro municipio de la Villa San Juan de la Rambla la alcaldesa doña Fidela Velázquez este turno estaba dedicado a ustedes a a que intervinieran cuando se hablaba de rebeldía y Gaspar habló también de rebeldía yo me estaba acordando de que hay dos maneras de ser rebeldes uno enfrentarse directamente con la autoridad y otro muy interesante es utilizar los resortes que se tienen a la mano que muchas veces no son o no provienen de lo que uno quiere para conseguir hacer lo que se quiere y un ejemplo son todos esos funcionarios que procediendo de la dictadura se convirtieron en cómplices de la democracia procediendo de nombramientos de la dictadura tenían un firme convencimiento democrático y fueron cómplices de aquellas nuevas formas que que venían y que venían y que nos anunciaban un futuro muy interesante y no sé por qué se me fue la cabeza y me lo van a permitir a nuestras medallas de oro los alzados cuando en la época dura de la democracia perdón de la dictadura que estaban prohibidos los bailes ellos hacían sus bailes en lo más alto de este municipio con un candil que se encendía para anunciar que había un baile que estaba prohibido y se aliaron pues con las fuerzas civiles que colaboraban para reprimir cualquier elemento que significara diversión y también lo usaron entonces me estaba acordando y como alzado el compañero Santiago tiene una raíz alzada muy importante yo le voy a lanzar la primera pregunta y después le dejo al público que haga preguntas a los a los que tanto saben y que hoy son los homenajeados así que don Santiago ¿qué cree usted que podemos hacer los que ahora de alguna manera deberíamos tener ese espíritu rebelde y unitario que ustedes tuvieron ¿cómo podemos hacer para hacer lo mismo que hicieron ustedes pero con lo que nos queda pendiente en el año 2019 que quedan cosas pendientes muchas cosas pendientes y ahí va la pregunta pues yo sería buscarse un líder tal como Pepe Grillo nos unió a todos el sur y el norte solamente y rodearse de un equipo directivo de un equipo municipal como el que yo tuve en los reales gracias a él hicimos todo lo que buenamente pudimos hacer gracias expongo aquí personalmente esas gracias a mis compañeros de corporación hemos llegado al final hay que decirles que tenemos ahora si ustedes lo estiman conveniente para seguir charlando hablando de política de fútbol de lo que sea en el antiguo edificio municipal que fue ayuntamiento y que ahora son oficinas municipales estamos todos invitados para charlar y pasar un rato y seguir disfrutando de este momento tan importante y ahora si los compañeros de servicio de protocolo municipal son tan amables y podemos retirar la mesa para que los auténticos protagonistas de esta noche yo retiro ahora también el atril y nos sacamos aquí la foto de todos los homenajeados por favor me parece un acto oportuno y adecuado no para los intereses municipalistas sino por el tema sentimental porque el espíritu del 79 que yo denomino está vivo y yo creo que puede estar vivo y que hay que recuperarlo creo en el municipalismo y hay que incentivarlo el partido socialista que se ponga las pilas bueno buenas tardes noches la verdad que ha sido un acto muy bonito a mí personalmente me ha emocionado muchísimo precisamente estamos hablando del año 79 cuando apenas tenía cuatro años yo no votaba en esa época y creo que aprovechando que me dan la oportunidad tengo que agradecerles a todos pues no es lo que han conseguido en ese momento sino lo que hemos disfrutado y lo que seguiremos disfrutando en el futuro y en el presente en nuestro municipio en particular y nuestra comarca el reparto equitativo de la carta municipal hace que ya nuestro municipio de la huancha reciba en este año por ejemplo casi un millón de euros y eso estamos hablando de seis millones de euros pues una parte muy importante de nuestros recursos y de nuestros ingresos y de nuestros servicios que ofrecemos en el municipio y que vaya por delante el agradecimiento a todos los alcaldes y en particular a don Pepe Grillo en el municipio de la huancha pues por todos esos 22 años que dedicación para el municipio de la huancha y con ese crecimiento que aportó durante esos 22 años que estuvo gobernando el municipio de la huancha nada pues al principio vinimos aquí a celebrar la conmemoración de los 40 años democráticos con los que yo participé activamente porque fui concejal en esa época y yo siempre digo trasladándonos a este año que la política de ahora no es ni peor ni mejor que antes sino es diferente las cosas han cambiado y ahora la situación es mucho más compleja hay más medios de comunicación las redes sociales todo eso le implica que la gente se puede puede participar más activamente en la política bueno realmente para los que hemos tenido responsabilidad pública en los ayuntamientos además de un acto entrañable porque creo que en política tampoco se pueden separar lo que son las emociones de haber tenido una trayectoria larga en el mismo partido y haber aprendido de todos estos grandes alcaldes y hablo masculino porque no ha habido ninguna alcaldesa para mí el acto de hoy supone el reconocimiento a una trayectoria avanzada de aquellos que hicieron del municipalismo una bandera y una bandera en pro de la ciudadanía que para mí es la ciudadanía más cercana de primer nivel la podemos llamar de los que hemos aprendido con los que hemos avanzado y desde luego que han ayudado a construir desde el municipalismo una sociedad más igualitaria más justa y a los que todavía queda por reconocer esa labor democrática que hicieron desde lo local pero que siempre pensaron en global y hoy aquí lo han demostrado bueno yo creo que hoy estamos celebrando un día importante no solo para el municipalismo sino para las personas yo creo que la llegada de democracia a nuestro país y concretamente a los municipios ha sido un paso adelante hacia la igualdad de oportunidades de las personas hacia la igualdad entre la sociedad que jamás se hubiese conseguido si no es dentro de los municipios ¿no? pero que por lo tanto es un día muy feliz y yo creo que es un gran reconocimiento que se le ha hecho a todos los alcaldes que dieron el paso en ese primer momento y que fueron capaces de unirse y luchar por un reparto más justo de los recursos de los escasos recursos que había en ese momento y que injustamente estaban distribuyendo el acto ha sido un éxito total sobre todo para aquellos que somos más jóvenes que en el 79 yo tenía apenas 7 años yo creo que recordar la historia poner en valor el trabajo de todos esos valientes que emprendieron un camino saliendo de una dictadura y que pusieron en marcha esos municipios que tuvieron tanto progreso yo por ejemplo que soy del municipio del puerto de la Cruz hubo un antes y un después de un grupo de chicos liderados por Paco Afonso que sigue siendo un honor y un orgullo como portuense haberlo tenido como alcalde es mi referencia porque yo soy portuense pero hago extensible eso a todos los que hoy han estado aquí y por supuesto a todos los que no están y creo que le debemos un merecido homenaje y por supuesto un agradecimiento desde la generación que hemos tenido la gran suerte de vivir una España una Canarias y cada uno en su municipio una vida mejor gracias al esfuerzo de todos ellos me ha parecido un acto entrañable bonito sobre todo para mi padre que también fue concejal en el año 79 en el ayuntamiento de Ico de los Vinos siendo Carmelo Méndez Quintero alcalde en esa época y la verdad que trae muchos recuerdos sobre todo a nosotros que nos criamos viendo a mi padre y al equipo de gobierno trabajando sin cobrar para salir adelante para llevar el agua a los barrios para poner la luz para afaltar las carreteras en barrios como La Florida Llamito Pereira Santa Bárbara muy bonito la verdad el acto ha sido un honor y un privilegio asistir porque de alguna manera conmemorar el 40 aniversario de las elecciones municipales supone un hito donde pune a remomerar y a recordar lo que al final somos como personas gracias a los valientes que dieron el paso ese 3 de abril del año 79 tenemos las sociedades en el ámbito municipal que tenemos actualmente yo creo que un acto como este es emotivo hay que agradecerles el papel que han desempeñado en la sociedad tinerfeña y agradecer evidentemente la parte que me toca por el recuerdo permanente que se tiene de mi padre de Paco Afonso bien pues encantado de que se haya reconocido algo de aquellos que en el 79 fuimos pioneros del municipalismo yo estoy encantado porque ya pensábamos en ICO hacer algún acto con motivo de este día ya que se organizó por una asociación y congregaron a mucha más gente que la podíamos congregar nosotros en ICO encantadísimo de participar y encantadísimo que de la corporación de ICO de la primera corporación con nuestro alcalde habemos siete concejales aquí es un orgullo para nosotros que se nos haya tenido en cuenta y todo esto es importante por supuesto bueno el acto magnífico hay que agradecer como es natural a la asociación Domitila que haya recuperado ese espíritu del municipalismo por nuestro homenaje y el vernos los compañeros otra vez durante que estuvimos muchos años trabajando por el municipalismo vernos juntos pues es una alegría y de alguna manera un reconocimiento importante a esta labor que hicimos sabemos se ha dicho que los ayuntamientos no tenían nada en aquel momento pero hicimos una labor importante que hoy se ha dicho aquí en esta reunión y espero que pues los futuros o los presentes municipalistas sigan ese espíritu que nosotros tuvimos estoy muy emocionada que me ha encantado el acto y que me alegra muchísimo que a esa gente que en ese momento tan difícil no fue acceder a los ayuntamientos sobre todo por ser de izquierda porque muchas veces se llegaba con miedo ese ayuntamiento y yo recuerdo el año 81 especialmente cuando el rollo del golpe de estado los asustadísimos que estábamos todos pues por lo menos actos como este te hacen sentir que todavía te tienen en cuenta y que algo hombre no somos tan importantes pero por lo menos fuimos capaces de dar el paso y empezar con los ayuntamientos democráticos que tan difíciles se veían en este país y Gracias por ver el video Gracias por ver el video